Buenos días, miren esto es lo que muchas gentes conocen como el CFRESO número 9 de Ciudad Juárez, es un centro federal penitenciario de alta seguridad, ahorita en la actualidad está está desgupado, está abandonado, aquí llegamos hasta la puerta, pero no, no tuvimos quien nos atendiera por ahí, es de historia este centro federal, que realmente pues ahora sí que no está sirviendo para nada, aquí se han hospedado varios personajes muy conocidos en la historia del crimen, pero no encontramos a nadie, nadie nos atendió para poder encontrar ingresar, hacer un reportaje completo de este centro federal, es un CFRESO, CFRESO número 9 de Ciudad Juárez, escasos 30 kilómetros al sur de Ciudad Juárez, por la carretera Panamericana, es la carretera federal número 45 de Ciudad Juárez México, muchas gracias, Dios los bendiga a todos.